Todos los chicos quieren jugar mañana, así que eso es importante. Vamos a ver cómo nos va. Melhorar siempre ha hecho buenos partidos ahí en los últimos años, pero cada partido es distinto, pues no, es una historia distinta. Venimos bien nosotros también, a pesar de haber caído en Trujillo, pero el equipo está bien, anímicamente fuerte. Hemos trabajado mucho para estos tres partidos, así que esperemos que nos vaya bien. De parte de nosotros, los jugadores, pues estamos cometidos con las ganas de terminar bien el año, de hacer un gran partido mañana. Esperamos que las cosas nos vayan bastante bien y terminar bien. Preocupa más lo que va a Melhorar, así que al final va a ser importante lo que podamos hacer nosotros. Sabemos que enfrentamos a un gran rival, pero va a depender mucho de nosotros.